Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, sentirte muy cerca, muy cerca de mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos De aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después 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 Quiero mirarme en tus ojos, sentirte muy cerca, muy cerca de mí Bésame, bésame mucho Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho 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 Bésame, bésame mucho